Música ¿Os habéis fijado? Que se está riendo todo el rato Una poco yuyu eh Hello mis amores Como estáis todos hoy Seguramente no estáis notando Que estoy avanzando con mi lengua Porque estoy grabando Tres entros en el mismo día Voy a estar en ferias Y tengo que grabar unos cuantos videos Adelantados porque si no no me da tiempo De subir cada día un video Así que sigo igual de mal Porque estamos ya tres días en el mismo día Pero vosotros no lo notáis Ya que estoy sencillo con vosotros Chicos que aquí abajo llevo mi pijama Y mis zapatillas O cuando es momento de grabar un video Porque los niños no están O colo, la larga duerme, no sé qué Y me pongo a grabar rápido Es de inducción Pues solamente me quito Lo que es la parte de arriba Me pongo un poquito de colorete Y ya está A grabar Pero estoy empijada Soy así de sincera Que quiero contaros Así que en el video de hoy Os voy a enseñar Unos cojines navideños Bueno, no es que son muy navideños De invierno Porque ya os enseñé Tres cojines navideños En mi serie hace dos o tres años Antes que empezamos con el tutorial Os voy a decir un poco de promoción personal Yo soy Steffi Y muy bienvenidos a mi canal Suscríbete para que no pierdas ningún video Sígueme en mis redes sociales Para que tampoco pierdas nada Porque ahí voy contando talleres Ferias donde voy a ir Donde me podéis ir a conocer O hacer un taller mío Muchísimos son gratuitos Mola mucho Suscríbete al canal Y activa la campanita Para que no pierdas ningún video Espero que os guste mucho el tutorial Si es que sí Delitos arriba Y ya no os entretengo más Vamos a empezar Venga Y para hacer esas ideas Que traigo hoy Puedes hacerlos a partir De una funda de cojín Ya compradas Colocamos una revista Un trozo de cartón Por si el caso El pegamento sobresale De la tela No podría encontrar Pompones sueltos Así que he cogido Una tira larga De madroños Y los voy a cortar Luego voy a buscar Un copo de nieve En internet Uno súper fácil Y con una tiza Lo voy a pintar En la tela Y con tiza Porque luego Eso se fuera súper fácil Colocamos un plato En el medio Para utilizarlo Como una guilla Para saber más o menos Dónde ponerle líneas Y para que sea simétrico Y vamos a seguir dibujando Ahora vamos a poner Los primeros pompones En el centro Que primero aplico Silicona en el pompón Y luego pompón A la tela Mientras tanto Que cuando ya he hecho este Voy a hacer las líneas Y las líneas Así que directamente Aplico silicona caliente En la línea De la funda Luego coloco Los pompones Y vuelve a seguir trabajando Dando silicona Y luego pompones Y eso lo vamos a hacer Hasta que tenemos Todo lleno Nuestro dibujo Vais viendo Sobre la marcha Que al final Cambio mi dibujo Siempre puede pasar Que al final No nos gustamos mucho O queremos hacer diferente Y este dibujo Solamente sirve Como una guilla Cuando tenemos terminado Nuestro cojín Cogemos un trapo húmedo Y vamos a borrar Todo lo que son Las líneas de tiza Para que quede Súper bien Y bonito Y para la segunda idea Necesitas Un cojín De un color clarito O por lo menos Un color liso Y luego Un trozo de tela De pelos Sigue siendo Mi foro De mi abrigo viejo Que ya habéis visto Este trozo O este tipo de tela Ya en vídeos anteriores No tienes algo así Para reutilizar Un foro viejo Una prenda vieja Y tal Y no quieres comprarte Lo que sea Como un metro de tela Por 1,40 De ese tipo De este pelillos Porque no vas a utilizar tanto Tienes Muchísimas bufandas Cols Bragas De este tipo De tela De pelos Ahora mismo En invierno Cúmprate mejor Una bufanda De 3 euros Y lo haces con eso Ahora vamos a marcar Una estrella En la parte de atrás De la tela O otra figura Lo que tú quieras Lo recortamos Y ahora es hora Para pegarlo Con silicona Al cojín Y listo que está ¿Qué os parece el resultado? Espero que os haya gustado muchísimo Este tutorial Y si es que sí Derechos arriba Suscríbete Para que no pierdas nada Y vamos ya Directamente Al siguiente parte Que es la parte más divertida De todo este vídeo Y este es el sorteo De calendario A viento Y hoy Estamos en día Siete Este premio Y es que porque Lo necesitamos Porque hacemos tantos Día guays Hasta las tantas De la noche Y que nos acostamos Tan tarde Que no deberíamos Pero es nuestra pasión Y no podemos parar Porque no queremos terminar Porque queremos saber Cómo queda Y al día siguiente Estamos súper cansados Y necesitamos Una Cafetera Y en concreto Es este Cafetera Para capsuladas De la marca Cooken Y es la gama Gold Que esto es para Los más Exigentes Como los otros Y mola Mazo Porque Tiene Tres Diferentes Soportes Para tres Diferentes cafés Y esto es para Nespresso Dolce Gusto Y café Express Oh my Go Vaya 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 Regalazo Y ya lo sabéis Que yo correcí A la marca Cooken Por mi regalo De Diana Madre Que era una aspiradora Dos en un Este que sale En el primer vídeo Este Y cooken Hacer Electromesicos Pequeños Que vienen En ferreterías Así que Cuando tú Vas a la ferretería Pues también Puede ser Que encuentras Una máquina De acertar O Bueno Tienen un poco De todo Tienen diferentes Gamas Vale O sea que Cada gama Tiene su vestido Me muero De poder probarlo Además para poder Cambiarme los cafés Que no siempre Toma la misma marca Me parece que Es un evento Súper Meja Bueno Para que no Te quedes Como obligado Comprar Una marca De café Y estoy Vamos Con la ilusión De poder Regalar Esto A vosotros Y estoy Súper contenta Y encima Es guapo ¿Habéis visto? Esto para dejarlo Encima de la cocina En la enfermera No No es un castigo Porque encima Lo cortísimo Vale Vamos a ir A por las condiciones Uno Es nacional Dos Tienes que seguir a mi Tienes que seguir A la marca Cooken En instagram Que es Arroba Cooken Para baja Appliances Os dejo igualmente En la cajita de información En el enlace Que puedes hacer En clic También os dejo El enlace A la página web De Cooken Para que veáis Que tiene De todo Tiene Tostedora Batidora Planchas Magna de cafetá Secador De pelo Tiene Todo Porque no te puedes imaginar Y yo puedo decir Que a mi me gusta mucho La marca Porque tengo la aspiradora De dos en uno Y es que un canto Por eso me hice muchísimo Y les tengo que conseguir Un premio De Cooken Para vosotros Y espero que os haya gustado Hasta aquí El video de hoy Y así tú y yo Nos vemos En el siguiente tutorial Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!